Con la finalidad de mantener una estrecha relación y trabajar a favor del desarrollo de las familias y sectores más desprotegidos, la presidenta del Sistema DIF Estatal, Elvira Barrantes de Aispuro, dio la bienvenida a las nuevas presidentas de los DIF municipales, que trabajarán durante el periodo 2019-2022. Se instalaron mesas de trabajo en las cuales DIF Estatal otorgó información para la correcta aplicación de estrategias, acciones y programas de asistencia social en beneficio de niñas, niños, adolescentes, personas en estado de vulnerabilidad, discapacidad y adultos mayores en todo el estado. Yo creo que también les vamos a platicar de primera mano cómo vamos a trabajar en diciembre con el juguete y el aguinaldo, cómo lo vamos a repartir en el sistema DIF. Todos los que estamos aquí, estamos para ayudarlos a hacer el mejor papel que ustedes puedan llevar a cabo. Por su parte, la directora del DIF municipal, Sandra Eugenia Corral, manifestó su compromiso de coadyuvar en la correcta aplicación de programas y trabajar de la mano con el Sistema DIF Estatal. Es bien importante para los ciudadanos que sepan que estamos trabajando de la mano, que hay un apoyo interinstitucional, que todos los proyectos y programas se van a trabajar en conjunto, porque yo creo que es la mejor manera que podamos llegar a una mayor cantidad de personas beneficiadas de tanto programa hermoso que tiene DIF. Programas como la entrega de desayunos escolares, paquetes alimentarios, salud integral, campaña de cirugía extramuros y la entrega de aparatos funcionales como silla de ruedas, andaderas y auxiliares auditivos son algunas de las acciones que DIF Estatal implementará en todo el estado. Esto con la ayuda de los 39 sistemas DIF Municipal. ¡Gracias! ¡Gracias!